Darte un besito en las trompas de palopio Porque yo la necesito y te busco el telescopio Quiero hacerte exploraciones en las plantas de tus piezas Componerte mil canciones porque tú te las mereces Quiero, quiero, no quiero todo contigo Quiero tus cachetes, quiero tus ombligos En tus orejas jugosas como hijos Y en tu MySpace quiero ser tu amigo Y en tu Facebook quiero ser tu amigo Y en tu Twitter Y en tu Twitter Y en tu BlackBerry Y en tu Iphone G4S Y en tu pinche Nokia de apeso Comprado en loso Quiero ser tu amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!